El día de mañana miraremos el como Esteban Valle enfrenta a nuestro querido Mauro diciéndole el por qué este intentó acabar con la vida de su propia sobrina. Pues Esteban al parecer sí cree algo de lo que Paz le confesó. Esperemos y esta doña Elvira también se dé cuenta que Samara corre peligro estando con su madre Ginebra y su tío Mauro. Por otra parte miraremos el como Nandi estará siendo tratada como un hombre dentro de la cárcel. Por otra parte y lo mejor será el como la señora Lupita se empieza a sentir mal dentro del reclusorio en donde esta podría perder la vida. Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!